Sí, Rio 2016 es mi primera Paralimpiado. Pues la verdad, muy bien, con muchas ganas y llevamos trabajando desde el mundial del año pasado, que vimos que podíamos tener posibilidades para clasificarnos y desde allí pues trabajando, disfrutando cada día lo que hacemos para poder llegar, que nos hemos clasificado en enero y ahora a trabajar y a disfrutar hasta el campeonato. Ahora en adelante, pues hacerlo lo mejor posible, creo que todas las participantes serán muy buenas y se esforzarán al máximo para llegar a la posición más elevada posible y hacerlo lo mejor posible, así que intentar superarlas y hacerlo también lo mejor posible y disfrutar mucho. Los veo realmente bien, creo que pueden hacer muy buen papel en los juegos y también el relevo que sube creo que puede ser muy bueno y positivo para España. Bueno, seguir trabajando para próximos objetivos que nos iremos planteando poco a poco a lo largo del año y a disfrutar con mi entrenador, mis amigos, mis compañeros y toda la gente que me apoya para poder llegar a objetivos que nos vamos planteando durante el año. Pues la verdad me apoyan mucho, creo que ellos son mi gran apoyo para seguir mejorando en este deporte y que cada día me guste un poco más. Me haría mucha ilusión que toda España nos apoyara a los paralímpicos hasta este objetivo final y el ánimo de todas las personas nos dan alas para volar al río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!